¿Ya llegaron a algún acuerdo? Ya, ya llegamos a un acuerdo. Ayer más o menos a la, ¿qué sería? A la una de la mañana estábamos firmando. El líder de la Comisión del Agua y una servidora. Y yo quiero agradecer a los trabajadores que han mostrado su buena voluntad, su aportación en términos de correspondernos en un momento en que Jalapa pasa por un decreto de austeridad. Y de decirles que nos pongamos a trabajar juntos, que hace falta trabajar con la sociedad, mostrarle que podemos ser muy eficientes, hacer frente al crédito que tenemos además con Banobras, hacer un organismo que tenga números negros y que conforme vayamos teniendo más ingresos que se vean beneficiados también en mayor oportunidad de los trabajadores. Tenemos dos objetivos, trabajar para la gente y trabajar por las familias de quienes colaboran en el ayuntamiento. Y en ese sentido encontramos una buena correspondencia. ¿Cuánto fue? 4.5% el incremento del salario. Bueno, comenzaron con 15%, estaban en 8%, finalmente pudimos cerrar en 4.5% con algunas otras aportaciones y apoyos y con cumplir algunas violaciones que se venían arrastrando del año anterior, que si bien no correspondían a nuestra administración, era una obligación de nosotros darle respuesta. Y lo que hicimos fue darle cumplimiento a las violaciones, darles el 4.5% de incremento y hacer un acuerdo de que vamos a trabajar juntos y juntas para dar un mejor servicio del agua a la sociedad, tener la oportunidad de lograr mayores ingresos en términos de que la sociedad vaya viendo cada vez mejor a la Comisión del Agua y conforme tengamos mejores ingresos, invertir más en lo que tanta falta hace en Jalapa, en lo que hace a la Comisión del Agua y también poder beneficiar más a las familias que se ven favorecidas gracias al trabajo diario de quienes ahí se desempeñan.